El día de ayer, martes 23 de noviembre, por la mañana, justo previo a una actividad que iba a realizar el candidato del Partido Republicano, José Antonio Castro, fue sorprendido un joven y detenido por carabineros, afortunadamente, portando armas blancas y una pistola de aire comprimido, que esas tiran perdigones o bien plumillas que te pueden volar un ojo, metértete en la cabeza. Bueno, esto refleja un poco la polarización que está viviendo nuestro país. Es una polarización enorme, es una cosa increíble. Aquí hemos vuelto al bando de los buenos y malos, de los que en la época de la Inquisición, los que creen en Dios y los que no creen en Dios. O sea, hemos vuelto como a la época medieval y eso es preocupante en nuestro país. Nuestro país, recuerden ustedes que nuestro país, el año 90, cuando recuperó la democracia, el país estaba totalmente pacificado. No había problemas, todo el mundo quería el bienestar de Chile, todo el mundo luchaba por tratar de que Chile fuera cada día mejor. Había un clima también de cierta armonía, de hermandad entre todos los chilenos. El país se fue degradando y se fue polarizando políticamente con el correr de los años. Mi análisis es que esto es producto de un trabajo muy bien elaborado que hizo la izquierda durante al menos 30 años. Un trabajo que comenzó haciéndolo en los colegios, continuó con las universidades, continuó con los colegios profesionales. O si no, ustedes, ¿cómo pueden entender? Que prácticamente todas las universidades, los dirigentes de las juntas estudiantiles son todos comunistas. Los dirigentes de los colegios profesionales, vean el colegio médico, vean el colegio de profesores, comunista. Vean la CUT, comunista. O sea, los comunistas se infiltraron en todos lados para ir adoctrinando a las personas y metiéndoles odio, resentimiento, maldad en la cabeza. Porque eso es de lo que vive la izquierda toda la vida. O sea, eso no es de extrañarse. Es cosa de pescar un libro de historia, estudiar un poco cómo ha funcionado y cuál es la manera de actuar del comunismo en el mundo. Y se van a dar cuenta que esto no es nada nuevo, es una cosa bastante habitual de lo que hace la izquierda radical. El tema es por qué los chilenos lo permitimos. ¿Por qué nosotros dejamos que la izquierda hiciera todo este trabajo tan horroroso con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con los profesionales? Fíjense cómo está la justicia. La gran mayoría de los jueces infiltrados son de izquierda. Por eso mismo que persiguen a la gente honesta, pero protegen al delincuente. Ejemplos hay miles. Yo creo que no me voy a detener en darles ejemplos porque me parece que es irrelevante. Bueno, antes de continuar con este tema, que quiero hablar de unas pocas cosas más. Quiero volver a recordarles mi patrocinador. Hoy en día mi canal tiene un patrocinador que es Preuniversitario Prisma Preu. Preuniversitario Prisma Preu es un preuniversitario diferente, totalmente distinto a lo que uno conoce. Es un preuniversitario que no solamente se preocupa de desarrollar al alumno en la prueba de selección universitaria, que le vaya bien y todo, y que elija la carrera que él quiere, que pueda entrar a la carrera que él quiere efectivamente, sino que además se preocupa del desarrollo emocional del joven. ¿Por qué? Porque está claro, está comprobado que la prueba de selección universitaria es un proceso sumamente estresante, que requiere un sistema, una metodología tan especial que Prisma Preu ha captado eso y por lo mismo tiene talleres de relajación, de meditación, tiene un psicólogo que le da apoyo a los alumnos, y no solo a los alumnos, sino que también a los apoderados, para que los padres, el padre y la madre puedan acompañar y entender y comprender el estrés que implica a su hijo este proceso de ingreso a la universidad. Así que, amigos, Prisma Preu no solamente los resultados que tiene académicos son espectaculares, todos comprobados. En sus 14 años de vida, Prisma Preu tiene, lo que no puede decir ningún pro universitario, un 10% de primeros puntajes, o sea, de puntajes nacionales en la prueba de selección universitaria. Un 70% saca más de 700 puntos, un 70% de todos los alumnos que ha tenido, y un 30% de todos los alumnos que ha tenido en estos 14 años ha sacado más de 800 puntos, o sea, es un pro universitario diferente. A mi lado va a estar saliendo las formas de contacto, correo electrónico, teléfono, Instagram y todo, para que ustedes puedan ponerse en contacto, ustedes tienen hijos, ¿no es cierto? A lo mejor hay jóvenes también viendo esto, que pueden estar el próximo año ya en el proceso pro universitario. Prisma Preu tiene abiertas las matrículas para el próximo año 2022, y les tengo una excelente noticia. Si ustedes llaman y dicen a la persona que los atiende en Prisma Preu, y les dicen, yo estoy llamando porque vi la publicidad de super universitarios en el canal de YouTube Mayoría Silenciada, ustedes van a tener por el mes de descuento, lo cual es maravilloso. Así es que, nada, los invito a informarse, llamen a Prisma Preu, pregunten, consulten, no pierden nada, porque van a tener la gran ventaja de tener a su hijo en el mejor pro universitario que existe, totalmente diferente a lo conocido. Bueno, volviendo al tema que nos convoca, este muchacho me llama poderosamente la atención dos cosas, dos cosas. Primero, es muy raro que una persona, ¿no es cierto?, un chico que evidentemente es de tendencia izquierdista, porque nadie va a ir, ¿no es cierto?, con arma blanca y con una pistola de gas comprimido, va a ir a una manifestación de José Antonio K. siendo de derecha. Bueno, es absurdo. O sea, lo único que está faltando es que la izquierda diga que no, que esto está planificado por la derecha. No, el chico es de izquierda, es de izquierda radical, seguramente adoctrinado con el cerebro lavado, como generalmente son estos chicos de la izquierda. Bueno, evidentemente, si va con varias armas blancas y va con una pistola de aire comprimido, es porque evidentemente quiere atentar contra la vía de José Antonio K. o contra alguno de sus colaboradores cercanos. Eso es un hecho de la causa. O sea, no cabe ni siquiera preguntarse cómo ni por qué, digamos. Es así. No hay que cuestionarlo mucho. Pero llama poderosamente la atención, ¿saben qué? Él fue detenido por Carabineros. Y vienen ustedes, Carabineros, tratándolo con guante blanco, afirmándolo así apenas para no torcerle un bracito. Carabineros está tremendamente intimidado. Cuando lo que correspondía, si hay una persona que en un acto público asiste con armas blancas y con una pistola, lo que corresponde es reventarlo en el suelo, tirarlo al suelo, ponerle encima, ponerle la esposa y llevarlo a matar el traste detenerlo. Eso sigue claro. Oye, ¿por qué tenemos que tener contemplaciones con un comunista y con un, no solamente comunista, sino que un delincuente de izquierda que pretende atentar contra un candidato de derecha o bien contra alguno de sus colaboradores cercanos? No, ya está bueno que Carabineros cumpla su labor como corresponde. Carabineros tiene que, tiene el poder de la fuerza. El Estado le otorga el poder de la fuerza y tiene la obligación de reprimir a los delincuentes. Y no puede ser que Carabineros esté pendiente de no romperle un bracito, no tocarle un bracito, no doblarle una pierna. Tengan cuidado, no se vaya a caer el delincuente porque los periodistas pueden armar un escándalo. Basta ya, basta ya. Se acabó este tema. No queremos más esto. Por eso queremos a CAS. CAS va a poner orden, CAS va a empoderar de nuevo a Carabineros y a la PDI. Amigos, les habla Andrés Jadel, del canal de YouTube Mayoría Silenciada. Compartan este video si lo encuentran interesante. Suscríbanse a nuestro canal. Que estén muy bien. Chao.